Directivos de la Cámara Nicaragüense de la Carne junto a otras organizaciones ganaderas están impulsando una agenda ambiental que permitirá mejores prácticas productivas en el país. Nuestro objetivo es dar a conocer, plantear nuestros puntos de agenda de sostenibilidad ambiental del sector ganadero de Nicaragua. La producción ganadera ambientalmente sostenible es vital para nosotros, es vital para la conservación de los recursos naturales, es vital para la conservación, para la sostenibilidad económica de nuestro negocio. Es vital también para la sostenibilidad social de este país dado el rubro que estamos trabajando en el cual hay más de 140.000 productores. Es un gran sector de la sociedad que depende de esta actividad. Entonces es algo que estamos planteando que va a tener repercusiones. Creemos que la ganadería será sostenible buscando estos tres pilares que es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. La agenda será presentada en los próximos días y pretende sumar esfuerzos a mitigar los efectos del cambio climático. Esa estrategia está dentro de algunas estrategias tan sencillas como es, pero está dentro de una de las estrategias de hasta el cambio climático, verdad, porque si hay más sol, si hay menos lluvia, hay más horas de sol, verdad, porque no está nublado, etc. El animal sufre de estrés calórico, bueno, un árbol le va a proveer sombra, le va a proveer menor temperatura y se va a reducir el estrés calórico. Entonces son medidas, verdad, que hasta ahorita en la posición que estamos van a llegar a mejorar la producción, verdad, va a mejorar, ahí está, va a mejorar la sostenibilidad económica de esa unidad, de ese pequeño productor, verdad, si promovemos ese tipo de tecnología. Por eso decimos que deben de ser tecnologías basadas en ciencia, verdad, que sean orientadas al mercado, verdad, porque necesitamos promover esa sostenibilidad económica, verdad, que sea rentable esa unidad de producción. Marcos Medina, Noticias 12.